Hola, hola, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy les tengo un haul de diferentes tiendas. Ropita que he estado recibiendo estas últimas, creo serán como dos, tres semanas más o menos. Antes de que se me amontone, quiero mostrárselas. La primera tienda que les quiero mostrar es la de Shein. Ya tengo varios videos donde les he estado recomendando y mostrando las prendas que me llegan de esta tienda. En la descripción les dejaré los enlaces a las prendas en específico que les estaré mostrando el día de hoy. Así como también las tallas que yo encargué porque en estas tiendas son como algo diferentes. Por ejemplo, si en ocasiones llego a encargar hasta tallas L o XL o extra small, como no igual que otras tiendas. Pero bueno, vamos a comenzar. Como siempre me estaré midiendo las prendas para que ustedes puedan dar su unidad más o menos de la talla y el material. Yo por lo regular soy M. Entonces elegí este trajecito, un set que son terciopelo. Muy muy bonito este color rosa quemado. Este es un top que puedes utilizarlo con otro pantalón, con una falda si tú quieres, con un pants, con lo que se te antoje. También el chorcito lo puedes utilizar con cualquier otra camisa. Puedes mezclar y son muy económicos y están muy cómodos. Me gusta que el chorcito tiene en la parte de enfrente unas tiritas. No se ajusta pero solamente es como de lujo. Siguiente prenda que elegí me gustó mucho, 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 mucho. Es este saquito que está hermoso. Blanco, súper suavecito. Tiene perlas todo alrededor. Y como que el borde es de un tipo cuero y las perlas están ajustadas como con remaches. O sea, está bien, bien hecha. Aquí dice que es en talla L. No estoy segura pero me la medí y me quedó muy bien. La verdad no se ve que es como de una página china. La verdad se ve de buena calidad. La parte de adentro está bien hecha. Está bonita. Me gustó. Aunque ya va a llegar la temporada de calor pero una prenda de estas no quería dejarla pasar. Porque está bien bonita la verdad. Como sabrán se están usando muchísimo los overoles o los pantalones de pechera. ¿Cómo los conocen ustedes? Yo he escuchado gente que les dice pantalones de pechera o overoles. Y yo encargué uno que no sabía si me iba a quedar o no. Me quedó pero un poquitito flojito. Es de este material de mezclilla muy gruesa. Me lo voy a medir para que lo puedan ver mejor. Pero sí siento que me queda algo grande, poquito. Pero a veces también está bien como que ir por ese look como más flojito. Entonces sí, sí se ve bonito. Pero sí lo sentí un poquito flojito. En la descripción les voy a dejar la talla porque la verdad no estoy segura. Y vienen unas tallas que no son como en la etiqueta. Ya saben que he estado muy enamorada de este estilo de blusa. En especial el color blanco que se me hace muy bonito. Este tiene todo el detalle en la manga de encaje, transparente. Se ve muy, 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 muy bonito. Muy femenino el moño en la parte de enfrente. No es tan gruesa pero tampoco es tan transparente. Así que con, no sé, con alguna prenda del color piel en la parte de abajo te quedaría bien. Ok, escogí este set que el color me encanta para comenzar. Y es la parte de arriba y el chorcito en la parte de abajo. Siento que me quedaron algo ajustados. O yo me estoy creciendo o las tallas se están encogiendo. No, no se crean. No, creo que sí me falló la talla porque creo que era la única talla más grande que había. Y la verdad yo sí quería este set. Y dije, bueno, ni modo, a ver si me queda. Ojalá que sí me quede. Me queda ajustadito pero siento que está demasiado bonito. Como no quería dejarlo pasar los colores como para la playa. Si vamos a la playa, me invitan. Va a estar bonito como para la temporada de calor con unos guarachitos. Entonces sí, se me hace bien fresquito. Estuve viendo en la página. Puedes ver a mero abajo de cada prenda fotos de cómo otras chicas lucen estos trajecitos o las prendas. Y ahí te puedes dar una idea más o menos de cómo combinan las prendas ellas. Y miré cómo se las miraba y se me hizo bien bonito que lo tuve que saber. Esta siguiente prenda me encanta. Me encanta, me encanta. Es un vestido color verde esmeralda. Pueden creerlo, pueden verlo. Siento que con un maquillaje bien dramático o bien sencillo y un labial fuerte. Es más, creo que con el rojo se ve bonito, ¿verdad? Ok, este vestido es un material bien, bien delgadito. Bien ligero. Cuando fue... ¿Qué fiesta fue? Cuando revelamos creo el sexo del bebé cuando estaba yo embarazada. Tenía no sé cuántos meses, cinco meses yo creo. Un vestido de estas mismas páginas, no sé si... Creo que sí era de Shein el vestido, pero era un color como medio rosadito. A lo mejor para las que me siguen recuerdan el vestido que utilicé. De hecho me quedaba un poquito largo que fui y lo llevé a que me lo ajustaran a mi medida para no andarme tropezando o arrastrando el vestido. Y aparte como estaba embarazada no quería llevar tacones y andar incómoda. Entonces, con tacones a lo mejor estos sí me quedan bien, pero como no iba a usar tacones decidí que me lo cortaran y me quedó a la medida. Y el color se me hizo tan bonito como todo. De verdad que me preguntaron mucho por ese vestido y es de estas páginas que... Como ven, no está tan caro, están bien económicos y se ven bien bonitos. Siguiente prenda elegí este set también, el rojito. Ya saben que me encanta el rojo. Este es un top y es cortito. Y trae su shortcito también que es de cintura alta. Otra vez este tipo de prendas puedes mezclarlas, combinarlas. No tengan miedo a arriesgarse a combinar este tipo de prendas. Hay veces que veo personas que compran un set y siempre lo utilizan como set. Pero también podemos cambiar. Este material es muy fresco también. Algo no transparente, pero sí es como que deja respirar tu piel. Creo que tengo más camisas que son como de este mismo material, como blusitas así. O sea, delgaditas y tiene cierre en la parte de atrás y las pinzas siento que hace que se vea bonito. Las pinzas que trae el short. Y también elegí una blusa rosita palo que ya me vieron también en algunos videos pasados. Y es como de gamusita, rosita así bajito y está bien bien bonita. Tiene un detalle en la parte de abajo como de corte con láser. Entonces sí, se ve bien bien bonita. Creo que esto es todo lo de la página de SHEIN. En la descripción les dejo enlaces. De siguiente tienda que tengo es de Lola Shirti. Que casi se reconoce más por zapatos. Zapatos bien bonitos que tienen. Pero también tienen ropa. Y de hecho una de mis chamarras favoritas negras que siempre uso es de esta página. Y miren, nada más tengo dos prendas de ahí. Que es este vestido. Es un vestido largo, largo como de un material bien grueso. Creo que muchas personas le llaman franela. Está calientita para que me entiendan. Está gruesa. Y creo que la muchacha la vi y tenía la modelo un cinturón negro. Si no me equivoco. Entonces se miraba bien bonito. También tengo este vestido hermoso para la caloche. De hecho lo quiero para unas fotos. Tan solo miren el color. Está largo. Creo que tiene una abierta en las piernas. O sea, se me hace bien 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 bonito. Ahora, siguiente tienda. Es Hot Miami Style. Creo que tengo unas prendas que me han gustado muchísimo. Comenzando por esta blusa. Que me gustó muchísimo porque te da forma. Están los hombros. O sea, todo me gusta de esta blusita. El color, todo. Y la utilicé para mi cumpleaños. Y de esta creo que todo lo agarré en talla mediano. También tengo un set que he estado viendo y se me hace bien bien bonito. Es este pantalón. Viene con su top también muy bonito. En color azul fuerte con cuadritos. El pantalón tiene como un detalle de un holand. Todo a lo largo de la pierna. Desde arriba hasta abajo. También tiene bolsas. Y yo también lo agarré en talla M. Me parece así en talla M. Y lo vi que me encantó. Me encantó. Otra vez puedes utilizarlo con otra camisa. O a lo mejor con otro pantalón. El top. Pero se me hizo bien bien bonito este conjunto. Tengo otro conjunto. Pero miren. Que bonita la parte de arriba. Creo que la parte de arriba me inspira a un maquillaje. No sé. Son lentejuelas cubiertas en brillo. Bien bien bonito. Y el pantalón es de palazo ancho. La parte de abajo. Con un fondo en la parte de adentro. Bastante grueso. Tiene un cierre en la parte de atrás. Para hacerse más cómodo la puesta. También tengo este vestido en blanco y negro. Que ya tenía muchísimo tiempo que quería uno de estos. Y se imaginan con unas botas también. Creo que llega como a la rodilla. Me lo imagino con unas botas o botines. Creo que se me veía bonito también. Como no sé. Para hacer mandados. O andar. También lo puedes como. Saber acomodar. Que te veas más para salir. No tan casual. Pero me gustó mucho que son vestidos. Y te sacan de apuros. El material está gruesito. No está ni muy caliente. Ni muy frío. Siguiente es este. Jamsuk. Que me encanta el color blanco. Con rayitas. Tiene tirantes. Y está abierto en las rodillas. Me gusta mucho el color. Porque al ver una prenda. Así como que. Te da frescura. Te da como. Calidez. De que está un clima bonito. Por ejemplo. Si ves una foto de una muchacha usando este tipo de colores. Sientes como que. Está fresco. Huele a fresco. Aunque. No huele a fresco. No sé si me entiendo. Entonces. Me gustó mucho los colores. El corte. Todo me gustó. Esta prenda. También tengo otro pantalón. Que. Elegí también. De esta tienda. Que es. Que le llaman. Paper bag. El corte. De la parte de arriba. Como. Flojito. Así como. Esponjocito. Tiene un. Un cinturoncito. Para hacerte un moñito. De la parte. De un lado. Y el color. Me gustó mucho. Gris. Y ya lo utilicé. Y me encantó. Bien. Bien. Cómodo. Siguientes prendas. Son. De esta página. Online. Que apenas está comenzando. Que se llama. Pretty White Closet. Me parece. La muchacha me envió. Estas prendas. A mí. Para tratarlas. Y. Miren. Me encantó esta camisa. Para empezar. Creo que está bien en tendencia. Este estilo. El color. Creo que me tomé una foto. Y la postí en Instagram. Y no se miraba. De este color. Creo que se miraba. Como amarillo verde. Pero es amarillo. 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 Piolín. Y con las letras rojas. Que dice Honey. La única cosita diferente. A otra de las blusas. Que he estado viendo. Es de que esta tiene. Como. El vuelo. Aquí en los hombros. Aquí en los hombros. Y las otras. Que he estado viendo. No. Eso se me hace bonito. Y se. Se ajusta. Aquí de la parte de enfrente. También. Ella me mandó. Unos jeans. A la cintura. Creo que estos son. En talla 7. Que. Quería decir. Que. Siento que son parecidos. A los pantalones. De Fashion Nova. Como en. Como se ajustan. Pero no. Creo que los de Fashion Nova. Se ajustan. Como. Siempre elijo. Talla 5. Y este 7. Y se siente. Como ajustado. No sé. A lo mejor. Porque es de cintura alta. Está bien cómodo. Ya me lo puse también. Y. Nada más. Que me lo puse. Con otra blusa. Me hubiera gustado. Tratarlo con esta. Pero. La siguiente vez. Ella también. Me mandó. Un pantalón. De estos. Que se están usando mucho. Que. Es como. Mayita. Tiene una línea. Blanca. Todo. Hasta donde. Se abre. Y es como. Así acampanadito. De la parte de abajo. No sé. Como con qué. Me lo pondría. Necesito pensar. Pero es como. Si fuera. Mayita. Como. El mismo. Tela. Suavecita. Que cuela. ¿Sabes? También me envió. Esta blusa. Esta camisa. Mejor dicho. Que dice. Que bonito. Es lo bonito. Creo que. Ella me dijo. Que me la mandó. Grande. Para poderla usar. Como vestido. Pero no sé. Si lo puedo usar. Como vestido. Como con unas botas altas. A lo mejor. Pero. Híjole. Con un shortcito abajo. Más bien. Si. Como. O. Para unas fotos. Si. Me anima. También me envió. Este. Está bien bonito. Este color. Está bien. 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 Bien bonito. Este les va a gustar mucho. Tiene este corte. Y en los hombros. Destapados. Y se ve. La. El holancito. También viene con su. Cinta. Para ajustarse en la cintura. Un botón. A mero arriba. Y todo destapado. En la parte de atrás. Bien. Bien sexy. Bien femenino. Bien bonito. Muchas gracias. Por ver este video. No olviden checar la descripción. Para más detalles. O. No olviden seguirme en Instagram. En el canal de vlogs. Darle like a este video. Porque nos ayuda mucho. Y pues nada. Me despido. Muchísimas. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.